Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a un entregamado de su canal Cryptonomic En el video de hoy quiero hablarles acerca de Stader Es otra joya, otra gema dentro del ecosistema de Terra Lo cual les había mencionado que iba a ser un video Y este es el video en el que vamos a hablar acerca de Stader Stader básicamente nace con la finalidad de crear toda una infraestructura para staking Y esa infraestructura tiene como eje central el hecho, aquí en el white paper podemos verlo Ellos se dieron cuenta de una gran información que fueron recabando Y que a mi me parece bastante interesante que la tengamos en cuenta nosotros Para nuestra información como inversores o como traders Y es que el mercado del staking, o sea la prueba de stake, proof of stake Está moviendo 325 billones de dólares En comparación con la prueba de trabajo o proof of work Entonces aquí es donde se empieza a entender por qué el staking Se está volviendo un factor tan importante dentro del ecosistema cripto, dentro de todo el cripto espacio Y por qué cada día aparecen más proyectos ofreciendo alternativas para hacer staking Entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que lo miren Está muy interesante este artículo También nos remite a este documento que también se los dejo en la descripción del video Este es todo el ecosistema de staking, el reporte del 2021 Bueno, las cifras de este documento y cómo fueron las recompensas dentro de esta modalidad Cómo se está constituyendo la prueba de almacenamiento o prueba de staking Como una de las formas más seguras para garantizar que los ecosistemas sean sólidos Entonces esta información se las dejo para que la revisen Está bastante interesante Les dejo el acceso al PDF a los que están suscritos a mi grupo de Telegram Para que lo puedan ver ahí, descargar ahí sin tener que estarse loggeando y registrando en ningún sitio Aquí las gráficas están bastante sencillas Proof of work Proof of staking Gráficamente podemos ver cómo la prueba de staking Sí, la prueba de staking ya está compitiendo casi que de igual a igual Con el ecosistema de Ethereum Entonces estos son ya cifras y palabras mayores Vemos cómo ha crecido diametralmente desde febrero del 2021 Tuvo un pequeño pico acá de descenso en julio y sigue creciendo Entonces este año va a ser prácticamente Si el mercado sigue siendo impactado por esos fundamentales tan grandes Como lo puede ser el tema de la geopolítica y la guerra y etc. etc. Pues el staking se convierte en un caballo de Troya para que todos estemos Manteniéndonos en el mercado de alguna manera Y esto es bien interesante para que lo tengamos en cuenta Además en esta gráfica también vemos cómo Solana, Cardano, Ethereum y Polkadot Son los cuatro más grandes blockchains de tercera generación Que están haciendo uso del stake como una prueba de stake Valga la redundancia Y miren a Terra Que es mi gran favorito Se encuentra ya ahí en el quinto lugar Un lugar nada despreciable para esta categoría Que se está moviendo tanto dinero Miren 13.94 billones Es casi la mitad de Polkadot que con las parachains Pudo recaudar muchísimos fondos Que quedaron en staking porque todos participamos Los que participamos de las subastas tuvimos que dejar ahí En staking nuestros Polkadots para Apoyar y servir de garantes o de colateral Para que esos proyectos surjan y vean la luz Entonces en este reporte también vemos cómo Aquí hay un cuadro bastante interesante De los porcentajes de APY que ofrecen los diferentes blockchains Y versus el interés bancario Que realmente es una vergüenza Permítanmelo decir de esa manera Pero no le cabe ningún otro adjetivo O calificativo mejor Para ver que el interés de los bancos Es realmente una vergüenza No llega ni a un 0.7% en promedio No llega El promedio es 0.5% Anual Imagínense en eso Anual Versus proyectos como estos Que nos están ofreciendo Un 6, un 13, un 9 Anual Entonces ya no hay punto De comparación Y aquí es donde vemos Por qué el staking es uno de mis favoritos Dentro de las categorías Para desenvolvernos con el mundo cripto Y los que están empezando hasta ahora Puedan entrar de una manera segura Sin arriesgar su capital Sin estar improvisando Y entonces miren como Estas gráficas le permiten a uno ver Que países como Venezuela Que han sido golpeados por la Inflación y la devaluación completa De su moneda local En este país se vio un incremento Del stake enorme Y las recompensas Que es del 2.720% Ningún otro país Obvio porque no tienen economías Tan débiles, tan frágiles Y tan golpeadas Pero la adopción De los ecosistemas Cripto dentro de Venezuela Es impresionante Entonces esto nos permite ver Que no hay un mejor almacén de valor Para los momentos de crisis Que el mundo cripto Por eso es tan importante Educarnos, informarnos, capacitarnos Y ir conociendo más a fondo Cómo podemos De manera totalmente segura Y eficiente Llegar a usar Nuestros recursos Que hemos trabajado Durante tanto tiempo En nuestra vida De una manera más eficiente Sin dejar que el gobierno Los tome para Que haga con ellos Lo que les plazca Y nos ofrezcan Rendimientos mediocres Y vergonzosos No me quiero extender más Les dejo los El white paper Y el reporte Para que lo miren Aquí lo importante Es ver que Steador Labs Tiene excelente Respaldo Aquí están Los más grandes Del mercado Young Capital Está A Compliance Pantera Coinbase Ventures Está Golden Tree Ubi Ubi Ventures Solidity Ventures Entonces Las blockchains Con las que está trabajando Es Near Solana Y Obvio Terra Estos son los Ángeles inversionistas Que están Dentro del proyecto Entonces Nada Ya entremos aquí En Stake Porque quiero mostrarles Cómo Dentro de Steador Labs Podemos también Conectar nuestra Terra Station Mobile Entremos aquí En Wallet Connect Con nuestro celular Escaneamos El QR Code Y Les estoy mostrando Acá La vista Que es De mi celular Para que ustedes Una vez que escaneen El QR Code Le dan acceso Y ya están conectados Dentro de Steador Labs Yo aquí quiero Mostrarles Que Primero El token Luna X Armando un liquidity pool Está obsequiando 15 mil Steador tokens Por día Entonces Eso es lo El aspecto más importante De este video Es Cómo podemos Participar Para Hacernos Ganadores De Alguno de esos 15 mil Tokens Por día Simplemente Tenemos que hacer Un stake Como lo Pienso hacer yo acá Yo en este momento Quiero mostrarles Que con Mi Terra Station App Dentro de mi sistema Operativo Ya compré Recuerde que yo siempre Les he sugerido Todo lo que sea Swaps Háganlo Directamente En la Terra Station Si No hay una herramienta Más eficiente Para hacer eso Entonces Si usted tiene Tether O tiene En este caso Debe tener Luna Para cambiarlo A Luna X Si Entonces Convierte El monto Que tenga A Luna X Coloca su contraseña Y Hace el proceso Yo no lo voy a hacer Porque ya hice Aquí una pequeña porción Porque quiero poner Un stake De Luna X Para aplicar A esta Promoción Como les decía Aquí lo importante Es Hacerse partícipes De este tipo De promociones Para que Al gratin Como decimos Algunos Estemos recibiendo Tokens Solo por hacer Un stake Que ya nos está Produciendo Un APR O un APY Aquí el APR Por ejemplo De De Liquidity Pool Entre Luna X y Luna Es del 28.98% Entonces Entramos aquí En adicionar liquidez Y nos está abriendo TerraSwap Aquí conectamos Nuestra Nuestra TerraStation Mobile Recuerden que En el celular Estamos viendo esto Una vez que escaneamos El código Le damos clic En accesar Y ya nos permite Conectarnos También recuerden Que dentro De la TerraStation Mobile Cuando ustedes Le dan clic Acá sobre Connect Pueden ver En qué plataformas Están conectadas Recuerden siempre Desconectarse De las plataformas Una vez que ya Hayan terminado Hacer sus operaciones Por seguridad Entonces Digamos que Acá Podemos proveer Luna El máximo Que tengo De Luna Y Luna Luna X Que es este También El máximo Y proveo Esa liquidez En nuestra TerraStation Mobile Nos va a aparecer La confirmación Nos registramos Me va a pedir la huella La coloco Se va al broadcasting Encolada La operación Y más o menos Siete segundos Se toma Para contestarnos Le damos clic En continuar Y aquí Clic en Done Ahora si Ya venimos Acá Y vamos A adicionar Dentro de Este La liquidez Entonces Aquí yo ya Puedo Entrar En Stake Estas son Las pools Que podemos Revisar Para escoger Y estos Son los APR Que nos Están Ofreciendo Si yo Deposito Luna El APR Es de 8.66 Para Blue Chip Con Community 8.68 Y con Airdrops Plus 8.72 Estas son Algunas de las Estrategias Aquí podemos Ver el Portfolio De como Está Constituido En este Momento No hay Nada Porque hasta Ahora estoy Armando El pool De liquidez Aquí en Liquidity Entonces Ahora aquí Ya le puedo Decir que Luna Contra Luna AX El Máximo Y que Haga El stake Recordemos que Nuestra Terra Station Mobile Me debe Estar Solicitando La Autorización Y Ya vamos A ver Si la Operación Ya quedó Aquí en Stake Puedo Ver En Mi Portfolio Si ya quedó Completa La Operación No No La No La No La Tomo Volvemos A Ejecutarla Stake Aquí el Terra Se usa Solo Si no Tenemos Ya Nuestros Tokens Recuerden Que yo Les sugiero Hacer Ese Proceso Directamente En la Terra Station Ahí Pueden Hacer Su Swap Sin Ningún Problem Para No Utilizar Otras Pasarelas O Intermediarios Y Aquí No Entiendo Por Que No Nos Está Dejando Permítame En Un Segundo Yo Vuelvo Con Usted Listo Si Se Demoró Un Poco La Plata Forma Tuvo Algunos Problemas De Latencia No Se Si Le Están Trabajando Algún Tipo De Mantenimiento O Algo Ya Quedo Acá En Pools Armado Liquidity Pool Si Este Es Mi Liquidity Pool 0.20 14 17 Lunax Con Con APR De 28 Punto 98 Aquí Nos Muestra Que Cada 48 Horas Los Swips Los Swap Fis De Coin Lease Se Van A Repartir Estos 15 Mil SD Por Día Entre Las Recompensas De Todos Los Que Hagamos Staking Si Ya Una Vez Que Usted Arme Su Liquidity Pool Pues Ya Está Dentro De Esta Competencia Y Dentro De Estos Beneficios Estas Recompensas Aquí Le irán Apareciendo Los SD Tokens A Los Que Fue Beneficiado O Fue Recompensado Y Nosotros Aquí Podemos Colocar Dentro De Hacer Con Esos Tokens SD Aquí No Podemos Decir Que Se Haga Un Auto Compound Rewards Del 100% O Podemos Cambiar Esa Estrategia Si Yo Quiero Retirar Mis Ganancias Instantáneamente Puedo Hacerlo En Un 40% En Un 50 70 85 Lo Que Ustedes Determinen Para Mi En Este Momento Yo Lo Que Quiero Es Que Es Las Recompensas En Stable Coins Se Conviertan A Luna Y Todas Las Recompensas Se Hagan Un Restaking Con Ellas Y Confirmo Mi Estrategia Ustedes Pueden Cambiarla Y Obtener La Estrategia Que Deseen Para Que Este Cambio Quede Recuerden Que Todos Los Cambios Están Haciendo Aquí Validándolos En La Terra Station Mobile Ahí Ya Se En Coló Y Ya Quedó Activo Mi Cambio Y Ya Con Este Simple Stake Armando Primero Liquidity Pool Pues Podemos Participar De Esta Gran Promoción De Ser Uno De Los Beneficiarios De Estos 15 Mil Stock Token SD Que Se Van A Repartir Por Día Entre Entre Todos Los Que Estemos Haciendo Un Liquidity Pool Con Luna X Recuerden Que Para Que No Se Enreden Los Swaps Los Hacen Dentro De La Terra Station Aquí Con Terra Swap Pues Funciona Muy Bien Pero Ustedes Enredan Y Para Prover Liquidez Se Pueden Complicar Entonces La Fácil Desde Mi Punto De Vista Y Como Lo Hago Yo Para No Enredarme Y Se Los Comparto Es Poder Hacer Directo Todos Los Swaps Dentro De La Terra Station Miren Que Con Solo Hacer También Este Staking Entramos A Participar De Los Airdrops De Anchor De Mirror Y De Mine Protocol Si Aquí Podemos Verlos Todos Está Valkiria Está Orion Y Entonces De Esta Manera Ya También No Solo Recibimos Recompensas En Tokens SD Sino Que Al Haber Hecho Este Staking Podemos Participar También De Los Airdrops Que Toda La Terra Ecosystem Está Realizando Entonces Nada No Quiero Alargar Más El Video Esto Ya Lo Hemos Visto En Varias Otras Ocasiones Para Que Ustedes Ya Vean Como Sacarle El Máximo Provecho A Estos Proyectos Y Estos Protocolos Que Están Saliendo Dentro Del Ecosistema De Terra Station Para Que Le Saquemos El Mayor Provecho A Nuestros Staking Y Armemos Liquidity Pools Que Nos Permitan No Solo Obtener Recompensas De Liquidity Pool Una PR Interesante Sino Que Aparte De Eso Nos Obsequian Airdrops Por Haber Hecho Este Staking Y Eso Es Genial Eso Es Entrega Y Un Feliz Día Para Todos De Descone Gracias.